Volando a Baila, 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 volando a Baila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué se mire? Quizá nos lo pueda explicar uno de los grandes protagonistas de nuestra fiesta nacional, que está aquí esta noche con su esposa. Paquirri, Francisco Rivera Paquirri y Carmen Ordóñez. Buenas noches a ambos. Paquirri acaba de torear en Segovia, estuvo en Valencia. ¿Cómo le va la temporada hasta ahora a Paquirri? Pues, como a principio de temporada, como siempre pasa, con muchos nervios, con mucha intranquilidad, porque es lo más lógico. Intranquilidad, nervios, no ha dicho miedo. Yo tampoco lo he escuchado. ¿No hay miedo en el mundo de los toros? Miedo mucho. Yo creo que siempre hay mucho miedo. Miedo por el temor del riego y miedo por la responsabilidad. Antes de comenzar el programa le preguntamos a tu esposa, ¿y los toros que torea a tu marido están afeitados? Ojalá, dijo ella, ojalá estuvieran afeitados cuanto más mejor y además con corchos en las puntas. No, yo no solamente digo que estuviera afeitado, sino que estuviera mucho. Sería mejor. Eso sería mejor. ¿Qué es lo que le pide a esta temporada a Paquirri, Francisco Rivera Paquirri? Pues, que Dios me acompañe y que tenga mucha suerte. ¿A qué llama suerte un torero? Pues, yo digo que suerte, que el público salga satisfecho, que los públicos salgan contentos. Creo que es lo más importante en este momento. Es curioso eso, que suerte para ellos, para los toreros, tiene un significado diferente a para nosotros. Cualquiera de nosotros hubiera pensado que suerte es que salga uno con vida y con bien al final de temporada. Ellos piensan que suerte es aquello de que el público salga contento. De verdad y honradamente, cuando uno a principio de temporada, como tú, ha firmado ya tantos contratos y ha hecho la suma, con calculadora o si no, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Llegar con bien al final de temporada? ¿Llegar con más orejas que otros? ¿Llegar con éxito o simplemente llegar? No, a mí lo que más me preocupa es cada tarde que me he visto torero, que no salga el público contento porque son los que paga y son los que exige. Sobre todo, cuando uno pienso terminar la temporada con éxito, creo que es una satisfacción para uno muy grande. ¿Cuándo se va a retirar Paquirria? ¿Cuándo ha pensado retirarse? Si es que no ha pensado. No, primeramente que no lo he pensado. Y segundo, pienso retirarme el toro cuando el público deja de quererme. ¿Cuántas veces te ha dicho tu mujer en las últimas 24 horas, por qué no dejas eso de los toros? Pues no, no me lo ha dicho nunca porque ella me ha conocido de esto, cree que este es mi mundo y creo que es difícil que ella me pueda retirar de esto porque parte de mi vida es esta. ¿Por qué no ha ido a la temporada americana como tantos y tantos otros Paquirria? Porque esperaba un hijo. ¿Por qué? Porque esperaba un hijo. Porque esperabas un hijo. ¿Y te va a dar un poquito más de pena cuando veas ese hijo y cuando diga adiós papá y tú vayas a una corrida? ¿Te va a dar un poco más de pena el irte a los toros? No, porque afortunadamente cuando se está delante de los toros se olvida de todos los problemas y entonces intenta solucionar el problema a lo que te ha llevado, a solucionar en aquel momento el riego y la responsabilidad y triunfar. Que triunfes y que tengas mucha suerte y llegues con bien al final, que es lo que todos les deseamos. Muchas gracias, a ti y a tu esposa. Gracias. Gracias. Gracias.